Hola, ¿querés que tu negocio destaque sobre el montón? Hoy te cuento cómo una identidad de marca sólida te ayudará a lograr todo. Una identidad de marca sólida es la personalidad de tu negocio y necesita un nombre memorable, un logo atractivo y una presencia en línea coherente a tus valores y a lo que haces. Esto deja una huella en la mente de posibles clientes y genera confianza en la comunidad que comparte los mismos valores. Si buscas crear tu marca y no tenés un gran presupuesto, no te preocupes. Puedes usar herramientas gratuitas como Canva para diseñar tu logo. También sacarle el jugo a las redes sociales para crear tu presencia en línea. No perdás tiempo. Comenzá a generar tu marca sólida hoy mismo. Un nombre pegajoso, un logo que brille y una identidad visual es éxito seguro. Para más consejos, suscríbete al canal y seguí las redes de USAID El Salvador para enterarte de muchas oportunidades. De aquí soy. Gracias. Gracias. Gracias.